¡Hola Yonki de los Mercados! En estos momentos inciertos para la economía y la bolsa, Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, recomienda fijarse en empresas con atractiva rentabilidad por dividendo, ya que, según su opinión, cuando cae el mercado y coincide con una mejora de los resultados empresariales, el ratio de rentabilidad por dividendo resulta especialmente atractivo. Así que en este vídeo vamos a ver compañías que por el simple hecho de mantenerla en nuestra cartera de inversión, te pagan dividendo todos los meses. ¡Sí, Yonki! ¿Has oído bien? ¡Todos los meses! Y no, no me estoy refiriendo a la archiconocida compañía Realteam. Las compañías que he seleccionado tienen algo en común, y es que han pagado dividendo mes tras mes, de manera ininterrumpida, creciente y sostenible, al menos durante los últimos 10 años. Así que si quieres cobrar altos dividendos todos los meses, dale un buen like a este vídeo y quédate, porque este tema te interesa. Bien Yonki, compañías que paguen dividendo la hay a montones, pero que paguen dividendo todos los meses, de manera ininterrumpida, creciente y sostenible durante los últimos 10 años, ¡no hay tanta! La mayoría de compañías que he seleccionado en este vídeo son REIT, son las siglas en inglés de Real Estate Investment Trust, lo que significa que son sociedades de inversión que funcionan con una estructura parecida a la de una empresa, y reportan ingresos que provienen principalmente del alquilar de propiedades de sus bienes raíces. Los REIT tienen un gran atractivo como inversión, ya que deben pagar al menos el 90% de sus ingresos en forma de dividendo a sus accionistas, lo que da como resultado que algunos REIT ofrezcan rendimientos de dividendo muy muy altos. Así que sin más tiración, os dejo una selección de las compañías que cubren estos tres requisitos imprescindibles, que demuestran la calidad de su negocio y la buena gestión de su directiva, las cuales son pagar el dividendo de manera mensual, llevar al menos 10 años aumentándolo de manera periódica y nunca haber interrumpido el pago del dividendo. La primera de las compañías, en mi opinión, es la más interesante a largo plazo, por su posible revalorización. Esta compañía es Glandstone Land Corporation, con Ticker Land. Esta interesante compañía es propietaria de tierras de cultivo en Estados Unidos. Fundada en 1997, Glandstone Land Corporation fue el primer REIT de tierras agrícolas en cotizar en la bolsa. Glandstone ha crecido hasta alcanzar una capitalización de mercado total de poco más de 800 millones de dólares. A día de hoy posee 169 granjas, donde se cultivan 45 tipos diferentes de cultivo, compuestas por más de 115 mil acres en 15 estados diferentes de Norteamérica. Actualmente la compañía tiene todos sus terrenos arrendados, sí, sí, todos, con un tiempo de arrendamiento medio de 7 años. Su modelo de negocio es bastante fácil de entender. Glandstone adquiere tierras de cultivo que alquila granjeros corporativos e independientes, realizan un contrato según el cual el agricultor mantiene la propiedad mientras paga el alquiler a Glandstone. De esta manera la compañía genera ingresos que reparte entre sus inversores. Este negocio es idóneo sobre todo para agricultores que vendan sus tierras y quieran seguir explotándolas, ya que la compañía quiere su propiedad y se la arrenda a largo plazo. De esta manera permite a los agricultores liberar capital para seguir mejorando sus operaciones agrícolas y seguir explotando sus propias tierras. También es idóneo para los agricultores sin capital que quieran explotar una nueva granja, o bien los terratenientes que no cultivan la tierra, ya que la compañía ofrece la compra de sus tierras en efectivo y buscan granjeros que exploten esa propiedad. Hace 6 meses la compañía llegó a cotizar en 40 dólares, pero con la subida de tipos de la FED y la bajada generalizada de las bolsas mundiales, la compañía ha bajado hasta los 19 dólares actualmente. A día de hoy la compañía paga un dividendo del 2,88% y lleva pagándolo durante los últimos 10 años de manera ininterrumpida, siendo este creciente. Además en los últimos 5 años las acciones de NAND se han apreciado más de un 100% contando sus dividendos. En cuanto a su valoración, Morningstar ofrece un valor razonable de 32,90 dólares. La mayoría de los analistas que sigue a la compañía ofrece una valoración media en este año 2023 de 26,33 dólares. De cumplirse esta valoración, la compañía tendría una revalorización del 39% aproximadamente. YONKI Antes de continuar y mostrarte las siguientes compañías que reparten dividendos de manera mensual, creciente y sostenible en el tiempo, si este vídeo te está aportando valor, te agradecería muchísimo que le diera el botón de me gusta. De esta forma me ayudará a seguir creando este tipo de contenido y que la comunidad YONKI siga aumentando. Además si te interesa este tipo de vídeo y análisis, suscríbete a mi canal, saco vídeos nuevos todas las semanas. La siguiente compañía que vamos a ver y que paga dividiendo de manera mensual es STAG Industrial. Con sede en Boston, STAG Industrial es un REIT que se enfoca en propiedades industriales en todo Estados Unidos. La cartera de la compañía consta de 563 edificios en 41 estados diferentes. En su mayoría son grandes naves industriales para el almacenamiento y distribución. El arrendamiento medio de los edificios está en 5 años, ya que el negocio está bastante diversificado en términos de inquilinos. La ocupación actual está en torno al 98% de todo su edificio. Su cartera total de propiedades incluye exposición a 45 industrias, siendo Amazon el arrendatario más grande y responsable del 3% de las ventas totales de la compañía. El segundo arrendatario más grande sería FedEx, el cual copa tan solo en 1% de las ventas. Un dato muy, muy positivo. Actualmente las acciones han caído de manera significativa, en torno al menos 25% en el último año. Estas caídas están en la media del S&P 500. Principalmente han sido impulsadas por las tasas de interés más altas tras las diferentes subidas llevadas a cabo por la Fed. Aunque si hacemos un out, podemos ver como el precio de las acciones se ha duplicado desde que la compañía comenzó a cotizar. Y eso sin contar el dividendo del 4,30% aproximadamente que paga de manera mensual. Actualmente la compañía cotiza en torno a los 33,53 dólares, con un dividendo del 4,35%. Este dividendo lleva 10 años consecutivos aumentándolo en torno al 0,82% anual y pagándolo de forma mensual sin ningún tipo de interrupción, lo cual es bastante impresionante. El valor en libros de sus propiedades está en torno a los 3,500 millones de dólares, lo que se traduce en una valoración alrededor de 19 dólares por acción basada en las 182 millones de acciones que tiene en circulación. El precio objetivo medio de los analistas que siguen a la compañía sería de 36,68 dólares, por lo que podría estar devaluada en un 9% según estas estimaciones. En caso de que la inflación se modere durante este año y no haya necesidad de subir los tipos de interés por encima del 5%, el precio actual de cotización sería un gran punto de entrada para esta compañía. Bueno Yonki, he dejado para el final la compañía con el dividendo más jugoso, pero también la que más riesgo representa, Main Street Capital. Esta compañía cotizada es una BDC, Business Development Company, lo que significa que es una compañía que se dedica a invertir en otras compañías que acaban de nacer o están en sus primeras etapas de desarrollo y necesitan financiación o nuevo capital para seguir creciendo, como puede ser alguna spin-off o alguna start-up. Es bastante parecido a una compañía o un fondo de capital riesgo, con la diferencia que en la mayoría de los países la entrada de estos fondos está limitada a inversores institucionales. El tipo de empresas en las que invierten suelen tener un riesgo relativamente elevado, ya que dichas compañías están en sus primeros años de desarrollo y es posible su quiebra o no poder llevar a cabo sus proyectos. Pero viendo el historial de Main Street Capital, antes de invertir en alguna compañía realizan un estudio de viabilidad bastante profundo y suelen ser muy cuidadosos en la selección de las empresas en las que invierten, para así reducir los riesgos. El tamaño de la inversión media que suele realizar la compañía está en torno a los 17 millones de dólares y la compañía más grande que copa su cartera tan solo representa el 2,8%. Su porfolio de inversión está altamente diversificado en multitud de compañías y sectores, como podemos ver en este gráfico. La mayoría de su beneficio proviene de honorarios, comisiones e intereses. Actualmente la compañía tiene una rentabilidad por dividendo del 7,32% y lleva pagándolo de manera mensual, creciente e ininterrumpida durante los últimos 12 años. ¡Wow! Lo que demuestra la buena gestión en la selección de negocios que realiza la Junta Directiva de la empresa. Nunca han reducido su dividendo, al contrario, lo han aumentado de manera anual durante los últimos 12 años. Así que han sobrevivido a la crisis financiera del 2008 y a la crisis del COVID del 2020 sin bajar su dividendo. Main Street tiene unos ingresos en torno a los 359 millones de dólares y en el siguiente gráfico podemos ver cómo sus ingresos aumentan bastante y de manera constante en el tiempo, excepto durante la pandemia mundial, por motivos obvios. En el último año las acciones han caído un menos 24%, un comportamiento similar al que ha realizado el SP500, el cual ha caído en torno al 25%. Los analistas que siguen a la compañía reportan un precio medio de 41,17 dólares. Actualmente, la compañía está cotizando en torno a los 36,87 dólares, por lo que estaría devaluada en un 11% según estas estimaciones. ¡Junkie! No puedo terminar un vídeo sobre dividendos sin mencionar la que para mí es la mejor oportunidad del mercado actual, la nueva spin-off de la compañía Brockfield, cuyo dividendo, aun siendo trimestral, es del 4,50% y las expectativas de crecimiento de la propia compañía están en torno a un 20% anual, al menos hasta 2030. Así que si quieres ver un análisis detallado de esta compañía, te dejo un vídeo justo aquí arriba, donde analizo la nueva spin-off de Brockfield y la gran oportunidad de inversión que ésta representa. Y tú, Junkie, ¿tienes alguna de estas compañías en cartera? ¿Cuál te parece más interesante? Si quieres que realice un análisis más detallado y profundo de estas compañías o de alguna otra, déjamelo en los comentarios y me pondré manos a la obra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido de valor la información que te he aportado, recuerda dar like para así valorar mi trabajo. Y si te interesa este tipo de vídeo, suscríbete a mi canal. Todas las semanas publico un vídeo y así me ayudará que la comunidad Junkie siga aumentando. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!